Bueno, envío acá desde el Centro Cultural de la Cooperación su director artístico del Centro Cultural, Juano Villafañe un gran saludo para todas las integrantes del taller del Moyano Juano Villafañe, siempre arrancamos por este lugar si las chicas del taller no te conocieran si les tuvieras que contar algo de vos, algo más, ¿qué les contarías? Bueno, justamente, mirá que bien, les puedo contar que acabo de cumplir este año 60 años y que tengo 45 años de actividad artística, literaria, cultural realizada que eso me ha generado muchas alegrías, encuentros, relaciones con el mundo artístico, cultural, literario, poético así que muchos años y una vida intensa vinculada con la cultura, con el arte así que eso me alegra y se los puedo comunicar a todas ellas en relación a que también voy a editar dos libros, ya están por salir de poesía que voy a presentar acá justamente a propósito de cumplir 60 años Y entonces, ya que vas a editar dos libros que tienen que ver con este festejo contales un poco a ellas de qué van estos libros qué es lo que muestran, lo que van a encontrar en el libro ¿Cómo no? Bueno, les cuento a todas las integrantes del taller del Moyano que estos dos libros, estos dos libros son dos libros de poesía uno vinculado al grupo literario y revista Mascaró Mascaró, es una selección de poemas de Sergio Kesileski, Nora Perusín, Luis Eduardo Alonso Leonor García Hernández y el que les habla y otro libro que se llama Los Villafañe, Poesía Familiar que hace a la producción poética de Javier Villafañe, Elba Fábregas, mi madre y el que les habla otra vez más, así que son dos libros una suerte de tributo, de homenaje a mis padres En el caso de Mascaró, entonces también a las chicas contarles qué es esto del grupo Mascaró Bueno, el grupo Mascaró fue un grupo que originalmente se instaló en lo que fue en la Argentina en los primeros años de la década del 70 el taller Mario Jorge de Leris el taller literario Mario Jorge de Leris fue un taller pionero, uno de los primeros, y no fue el primero de los talleres literarios que funcionó en América Latina y en la Argentina hacia finales de los años 60, principios de los años 70 por allí pasaron escritores de diversa estética y propuesta como Irene Grus, Daniel Freidenberg, Marcelo Cohen, Jorge Asís Jorge Aulicino, Irene Grus, para acordarme de algunos y nosotros fuimos una segunda camada de poetas que se acercaron el taller se formó en 1969 y en 1971-72 se integró una segunda promoción de los que formamos parte justamente Leonor García Hernando, Luis Alonso, Nora Perusín el que les habla, Sergio Kesileski y el taller literario Mario Jorge de Leris funcionó hasta lo que fue el golpe militar de 1976 ya ahí no pudimos funcionar más porque éramos perseguidos así que tuvimos que clausurar el taller Mario Jorge de Leris tuvimos y tenemos hasta el día de hoy dos escritores jóvenes desaparecidos tres, perdón, escritores poetas jóvenes desaparecidos de aquella época y Claudio Valetti, Elena San Martín y Claudio Ostrex que fueron compañeros poetas de la tercera camada generacional del taller Mario Jorge de Leris que desaparecieron bueno, nosotros tuvimos que dejar de funcionar y ya en los 80, en el 84, 85, 86, 87 conformamos y trabajamos con la revista literaria Mascaró y a su vez hicimos, además de la revista literaria Mascaró un fondo de poesía del grupo así que el grupo Los Mascaró está asociado al taller Mario Jorge de Leris en su fundación y al tiempo que duró la revista que fue hasta el año 2001 año en el que falleció Leonel García Hernando que era un poco el espíritu que mantenía la revista vivo y la que la vendía, la difundía lo mismo que la colección de poesía así que ella falleció en ese año y bueno, nosotros ya después no dimos continuidad con ese proyecto entonces Los Mascaró es un homenaje, un recuerdo a lo que fue la revista a Leonel García Hernando que falleció a Luis Alonso que también falleció y a los compañeros desaparecidos del taller Mario Jorge de Leris Vos decías esto de un taller pionero pero ¿qué tenía de característica el taller? ¿o qué tenía de particular el taller de Mario Jorge de Leris? Sí, era pionero en la medida que no existían otros talleres literarios que pudieran competir noblemente, como ocurrió después donde se empezaron a desarrollar de manera muy sistemática los talleres literarios y que significaron en los años 70 inclusive durante la época de la dictadura una forma de estar y de escribir y de resistir y de hacer la literatura fueron muchos posteriormente los talleres literarios que existieron lo particular que tenía el taller Mario Jorge de Leris era de que fue original y casi fundacional de los talleres literarios en la Argentina después tuvo la audacia de trabajar en lo teórico, literario en lo que era la producción y la formación poética digo, tuvo la audacia porque participaban y venían muchos escritores inclusive Eduardo Castillo, Liliana Hecker, Isidoro Blanchstein muchos escritores, Juan José Manauta, muy conocidos y con una obra inclusive ya consolidada también se acercaban a difundir y a polemizar y a presentar sus textos para la corrección el taller Mario Jorge de Leris lo que hacía era la difusión del acontecimiento poético-literario poético y político-literario y tenía una revista, también una revista, un house organ y tenía también una manera de afrontar y relacionarse con el mundo social participábamos en la sociedad argentina de escritores o sea, teníamos una mirada integral de la vida de la escritora en la sociedad y un lugar de formación del trabajo literario esto se mantuvo siempre en todo caso, los talleres literarios en su mayoría, en el futuro fueron acotando más hacia un servicio de desarrollo, de oficio de trabajo con la literatura lo que tenía de particular que se hacían abordajes teóricos abordajes políticos-culturales acción política-gremial se hacía una revista o sea, se amplificaba, digamos, el lugar de participación de los escritores en todas sus esferas de trabajo ¿Qué dirías que aprendió de este taller Juano Villafaña? No, para mí fue muy importante porque primero me relacionó, teniendo yo 19 años 18 años con el mundo literario con el mundo literario existente real porque eran los poetas estaban en los procesos ya de formación pero también de la generación de lo que fue justamente los años 70 la generación de los 70 con un muy alto grado de acercamiento a lo que fueron los 60 con un grado alto de acercamiento a lo que fueron los años 60 porque muchos de los poetas ya estaban proyectándose también en los últimos años de la década del 60 68, 69 o sea que eran precoces en la relación con su promoción y a su vez contactaban con quien iban a ser los poetas del 70 de los años 70 digo para hablar de nombres Jorge Bocanera bueno, todo lo que fue la generación de los años 70 y nosotros por diferencias relativas siempre, yo digo eso los poetas de Mascaró estuvimos más enmarcados en los 80 más que por un problema generacional que debía habernos incluido en los años 70 por lo que fue una promoción tardía la dictadura generó un problema de promoción tardía entonces quienes venían proyectándose en su promoción en los años 70 lo terminaron de hacer en los años 80 en nuestro país y quienes fueron más precoces como Jorge Bocanera que ya tuvo el premio Casa de las Américas en el año 1976 y otros poetas que alcanzaron a proyectarse mucho mejor en esos años conformaron consolidaron justamente lo que sería esa generación casi la generación de los 70 está empatada con los 80 la generación de diferenciación para dar un dato es la generación de los 90 la generación de los 90 pega un salto diferenciador de lo que fueron los 70 80 en la poesía argentina aunque hay puntos de contacto como pasa siempre todo el fenómeno neorromántico neobarroco neoexperimental se da en los 80 y es un lugar de debate en los 90 pero los 90 como generación quizás sea la que más se diferencia de lo que fueron las generaciones de los años 70 y 80 estamos hablando mucho también como al pasar de Mario Jorge de Lely si vos que contarías de él que sentías cuando estabas compartiendo con él el taller bueno el taller se llamaba a título de entendernos Mario Jorge de Lely como homenaje él falleció él había fallecido si no recuerdo mal creo en el 68 no quiero mentir tengo relaciones interesantes por lo que implicaba su poesía el reconocimiento de una poética ciudadana es un poeta que continúa digamos se proyecta en lo que fue Ramos en Estuñón en la poesía tanguera él es un eslabón también hacia Juan Gelman Mario Jorge de Lely y por otra parte además de eso por relaciones familiares porque mi padre era muy amigo de Mario Jorge de Lely y convivió con él sus últimos días lo acompañaron entre sus amigos más cercanos estaba mi padre así que siempre me habló mucho de Mario Jorge de Lely de cómo era él pero yo a Mario Jorge de Lely personalmente no lo pude conocer ya no tuve porque tenía que conocerlo así que cuando yo me integré al taller ya Mario Jorge de Lely había fallecido es curioso esto que ahora lo incluyas a tu padre porque yo estaba pensando en ese otro libro del que hablabas en donde a tus 60 años reflejas los 45 años de tu paso por el arte y esto de la familia artística pensaba hace poquito charlamos con Diana Rutkus y ella rescata de su padre la tradición de circo y eso tiene que ver con un documental que se llama Cirqueras pero es todo esto de estar ella de pequeña involucrada con el circo entonces en tu caso en esto de estar involucrada con el ambiente artístico desde chiquito ¿qué vivencia contarías de eso? ¿qué te formó? ¿cómo no? yo te puedo decir en primerísimo lugar que yo viví dentro de un clima renacentista a nosotros nos preparaban musicalmente en idiomas en la lectura en el teatro en hacer la actividad literaria en leer en participar en hacer títeres nos formaron como para que estuviéramos preparados como decían mis padres para el gran desembarco que la sociedad iba a requerir una gran preparación para su transformación y había que prepararse para el gran desembarco todavía seguimos preparándonos para el gran desembarco a pesar de que pasaron 45 años de esa vida vinculada al títer a la literatura a la música a la pintura mi madre era titiritera artista plástica y escritora mi papá era escritor y titiritero así que conviví la casa era un teatro siempre nuestra casa era un teatro así que yo conviví dentro de un teatro viví dentro de un teatro nací en una andariega que era una carreta tirada por caballos que tenía un teatro de títeres un dormitorio y un escritorio que eso anduvo por el país y por muchos lugares de América Latina inclusive una andariega del río que anduvo por el río o sea fue un hacer ambulatorio permanente yo nací un poco en esa vida juglaresca ambulatoria después lógicamente como ocurre con toda la familia se tienen que erradicar en algún lugar del mundo así que hicimos un teatro ya de erradicación y mi madre siempre tuvo un teatro dentro de la casa y llegó a tener un teatro para cuatro espectadores en la casa donde convivimos ya en la vida de adolescencia de juventud donde hacía funciones todos los sábados para cuatro espectadores y después les ofrecía una cena de toda esa historia de toda esta vida con un padre artista con una madre artista ¿qué es lo que más hoy recordás y te emociona? no, es justamente esta condición de estar viviendo dentro de un teatro y uno de a poco fue descubriendo que vivía dentro de un teatro lo que era una naturaleza una cosa normal de la vida totalmente natural dentro de un taller de pintura dentro de un escritorio en un gran teatro la casa llena de títeres era para nosotros natural después del mundo fuimos descubriendo que no era tan natural nos fuimos acercando a los chicos del barrio al lugar donde vivíamos se hacían los cumpleaños por ejemplo con títeres entonces se enteraban los chicos del barrio y se pasaban todos por los cercos y saltaban para ver la función invitados y no invitados entonces esa magia que generaba el teatro sistemáticamente en el pueblo en el lugar donde vivíamos era impactante eso era muy impactante como dato así de adolescencia era muy impactante reconocer eso y en tu literatura donde sentís que se filtra toda esa historia de tu padre como titiritero de tu madre como escritor y con la música sentís que eso entra en la si nosotros nos formamos nos educamos para como te decía todas las artes y yo pero me dediqué a la literatura especialmente así que yo creo que la forma de decir de hacer y de sentir tanto de mi padre como de mi madre ingresan a la literatura aparecen como formación y aparecen como estado indudablemente están a la altura del día saludo a Carlino Carlino dando conferencias en Mendoza por lo que cuenta tratamos ¿qué hacemos? hacemos una pausa volvemos de la pausa pasó Alfredo Carlino por el centro de la cooperación saludó a Juana Villafaña y nos debemos la charla con Carlino le decía cuando pasó recién el centro de la cooperación y por ahí también arrancaba Juana Villafaña en esta charla en esta presentación él como parte del departamento artístico como responsable del departamento artístico del centro de la cooperación entonces ¿cómo le contarías a las chicas vos qué es el centro de la cooperación? bueno mira le cuento a todas las chicas del taller que es un centro de las artes las letras y las ciencias sociales aquí programamos actividad artística pero también trabajamos en el campo de las investigaciones y en el campo de las políticas culturales y es un centro cultural que sería como un gran observatorio como un gran laboratorio de la cultura y quienes participamos de la programación en lo que me toca a mí como director artístico todos quienes fueron convocados para esa dirección artística todos son los que programan y llevan adelante la actividad artística propiamente o sea nosotros somos quienes investigamos en tanto somos artistas críticos o músicos o artistas plásticos o escritores somos los que programamos y vamos adelante la propia actividad del centro de la cooperación y en la parte de la curiosidad chiquitito ¿qué les interesa mirar? ¿qué les interesa investigar? todo lo vinculado con las artes con las letras todas las condiciones vinculadas a lo que hace al artístico literario todo desde la producción de las ciencias del arte y de las ciencias de la cultura toda a lo que es una cartelera producir espectáculos llevar adelante artística y todo se fue recién Vicente Muleire y saltemos de esa parte tu participación en radio ¿qué te interesa? y lo hacemos acá como no tenemos dos programas uno que hacemos con Jorge Dubati en Radio Nacional todos los sábados Postales Argentina que conduce Jorge Dubati y otro que me toca a mí hacer en Radio las 7.50 el programa va es un programa del Centro Cultural de la Cooperación va de lunes a viernes yo voy de miércoles de martes a jueves todos los días de la semana de 4 de la tarde a 5 de la tarde para que nos escuchen si quieren en Radio 7.50 pero lo importante es que ¿qué te interesa contar de lo que está pasando ahora? bueno en realidad más que interesarme en particular a algo estamos muy asociados siempre a los temas de fondo que se dan en el debate cultural político económico y de la coyuntura entonces abordamos los problemas específicos de la cultura del arte y literatura pero también los problemas sociales económicos ahora hemos trabajado mucho el problema del subte por ejemplo el asesinato del muchacho Ferreira en general los temas fuertes de la coyuntura asociados a los temas de fondo apuntando a cerrar vos hablabas esto también de la SADE y en el taller muchas veces hablamos de la SADE de la CEA tratando de explicar qué son en qué se diferencian o en qué se parecen y si tuvieras que resumir eso habiendo militado en los lugares ¿qué les contarías? bueno yo creo que son dos entidades cada una con sus formas representativas de determinados sectores del hacer literario creo que la CEA surge por la gran situación de dificultades que tenía la SADE para asumir un liderazgo de representación creo que los procesos de reconstitución últimos que se dieron en la SADE les ha permitido reencauzar o nos ha permitido reencauzar una nueva institución de a poco que la CEA también sigue desarrollando su propia actividad desde que se constituyó como tal y se me ocurre que para el futuro de los argentinos sería muy bueno que exista una única entidad representativa de todos es lo que yo aspiro me parece que lo ideal sería que tanto la CEA como la SADE pasen a ser una sola entidad porque me parece que no creo que haya un espacio político gremial para mantener dos entidades me parece que va a ser mucho más importante para todos que pueda las dos entidades formar parte de una sola representación porque no creo que hoy en día sea necesaria esa división pero bueno por ahora existe y hay que respetar las dos instancias darle lugar orgánico y participación a la CEA como a la SADE en todos los lugares que corresponda poderte una relación democrática participativa solidaria y de recíproco interés entre ambas entidades otra cosa no puede haber y me llama la atención porque vos contás esto de que se tendrían que unir y en un tiempo en donde muchos de las agrupaciones tienden a justamente lo contrario a dividirse vos crees que es posible no yo creo que es posible me parece que con el tiempo es posible porque se va dando por el propio peso natural se me ocurre como pasa con nuestros gremios como va a poder Argentores es uno solo como va a haber dos entidades recaudadoras de derechos de autor por ejemplo dos sindicatos de músicos no puede haber sin embargo estoy pensándolo porque digamos en trabajadores en lugar de unirse se están dividiendo cada vez más es cierto no está desacertada tu pregunta hoy día y si querés cuatro entidades representativas de los trabajadores dos por la CGT dos por la CTA inclusive en los gremios mismos hay representaciones como pasa en el SUBTE que los metrodelegados representan una cosa UTA representa otra cosa pero creo que son temas que tienen que irse reconstituyendo a mi me parece que el proceso que vive hoy el país de transformación va a ir necesitando una unidad de los trabajadores cada vez más acentuada no creo que se pueda construir un modelo distinto del país sin una participación de los trabajadores y con divisiones sindicales ahora como se logra consensuar es un proceso pero creo que vamos por allí porque no le veo futuro la verdad no veo condiciones para mantener una división sindical de la forma en la que está será un proceso cultural sindical nuevo las nuevas generaciones quizás puedan resolver yo creo que hay un necesitario cambio generacional también de política sindical de una mirada más representativa a los trabajadores y también generacional porque la dictadura fue muy terrible porque estaba ahí la generación de recambio en los 60 y nosotros en los 90 seguimos trabajando con los dirigentes de los años 60 después de 20 30 años que no hubo renovación seria yo creo que eso está lo generacional va a tener que dar un peso me parece también cultural y después las condiciones del núcleo de los trabajadores lo más representativo que pueda existir apuntamos a cerrar un escritor o una escritora que elijas guión por qué así tan rápido bueno yo elegiría elegiría sí qué sé yo César Vallejo que me encanta y este elegiría también a cómo se llama ya me voy a acordar que se me hizo una lagunita ahora el cubano y vamos por César Vallejo y un porqué a ver qué aparece sí bueno yo te voy a dar te voy a dar un escritor que por ahí lo asocio ahora pero quería ver a Prus por un lado me parece un excelente ejemplo de nuevo de extensión de obra de continuidad de prosa me gusta muchísimo y Vallejo porque es un hombre que envuelve todo la poesía envuelve la vanguardia la tradición el mestizaje la relación latinoamericana Vallejo es un símbolo de todo eso junto así que bueno diría esos dos una mujer de tu historia de la historia del mundo que elijas y un porqué una mujer de ahora o de la historia y mirá este a mí me gustan Rosa Lozemburgo y Evita Perón ¿y por qué? son dos mujeres íntegras con mucha pasión mucha pasión muy íntegras y que fueron en su época muy importantes para las relaciones con la sociedad y la cultura me interesa yo provengo de tradiciones distintas en un caso y en otro caso de otro tipo de tradición pero las empato muy bien a Rosa Lozemburgo y a Evita Perón y cerramos apelamos a la memoria del escritor un fragmento de un poema o un poema que ahora te acuerdas y que podamos acuerdar Juan Guillofaña de tu mamá no me acuerdo de ninguno no tengo memoria para eso tengo que leer siempre desgraciadamente Juan Guillofaña infinita gracias por acompañarnos muchas gracias a los chicos a las chicas del Moyano gracias